Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Cierres de campaña de los candidatos a intendente. Pablo Bocio lo hizo con una conferencia hasta el mediodía y recorrida de los locales barriales. Raúl Estudero junto a Mauricio de Alessandro, recorriendo la ciudad explicando las propuestas. Agustín Mestralet con recorridas en los barrios. Juana Rizá Balaga entregando boletas y vacuando dudas en el local partidario. Anoche Martens lo hizo en el local de Progresistas. Esta noche Miguel Lugui cerrará con un acto en el Comité de la UCR. El Hospital Santa Marina y la ALSEC adhieren a la campaña de prevención del cáncer de tierra organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología. Este año se desarrollará del 16 al 20 de noviembre. El mexicano Mario Macías será el rival de Matías en Rueda mañana en la ciudad estadounidense de Tampa. Contará con televisación en vivo a través de Taze Sport a partir de las 22 para toda Argentina y América. ¿Listo? ¡Va! Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.